¿Cómo están amigos? César Cepeda, su asesor de bienes raíces en el estado de Texas, con ustedes. Acabo de recibir una comunicación de Raúl. Raúl está en Zacatecas, tiene propiedades en Texas, y me pregunta cuál es la impresión de los cambios que ocurrirán con la nueva administración Trump. Si bien no se sabe, no se tiene todavía idea de cómo pueda responder una persona que no es convencional, convencional, que ganó las elecciones en una manera sorpresiva, y que puede haber ciertos cambios a los que no estamos acostumbrados, les quiero comentar tres puntos. El primer punto, desde las elecciones a la fecha, en unas cuantas semanas, han ingresado al mercado de la bolsa estadounidense 1.5 trillones de dólares. ¿Qué es un trillón de dólares? Es un millón de millones. 1.5 millones de millones de dólares han ingresado, de todas partes del mundo. Si bien los inversionistas tienen cierta pendiente de cómo va a responder la nueva administración, definitivamente están trayendo su dinero a Estados Unidos, lo están depositando, están apostando a Estados Unidos, y sienten los inversionistas extranjeros que Estados Unidos es la pieza fundamental de la economía mundial. Asimismo, en nuestra actividad hemos visto un incremento de la actividad de México hacia Estados Unidos, principalmente en Texas, de enorme, enorme aumento. Muchísimos clientes mexicanos que estaban indecisos y que ahora tenían pendiente muchas preguntas, mucha incertidumbre, están trayendo sus recursos a Texas para inversiones en bienes raíces comerciales. Segundo, se plantea que la administración Trump va a empezar, si no a eliminar, por lo menos a desregular un poco el impuesto sobre herencia. Este impuesto es una de las principales preguntas de mis clientes mexicanos. ¿Qué pasa si yo fallezco? ¿Le van a cobrar a mis herederos parte de la inversión? Son impuestos muy altos. En lo personal siempre se ha presentado que este impuesto es irrisorio. Este impuesto, después de que ya pagamos impuestos, tenemos que volver a pagar un doble impuesto por heredar a nuestros seres queridos nuestro patrimonio. Se piensa que esta próxima administración pueda empezar a desregular. Si bien esas son buenas noticias, hay que tomar en consideración que el empezar a desregular va a empezar a traer más capital al mercado. En los últimos dos años, Texas se ha visto inundado de inversiones mundiales. China, Vietnam, Canadá, Europa y por supuesto México han llegado con mucha más frecuencia a Texas. Por ello, ciudades como Austin, Houston, San Antonio, Dallas, el Valle de Río Grande, han visto un incremento en la demanda de sus propiedades comerciales a niveles nunca antes vistos. Por la otra parte, la ocupación en las propiedades es uno de los niveles más altos de la historia, lo que ha propiciado que las propiedades han sido muy, muy, muy rentables. Esto ocasiona un incremento en precios, simplemente su oferta y demanda. El tener más demanda ofrece mejor rendimiento a los propietarios de las propiedades al venderlas, simplemente piden precios superiores. Así es, aunque no se sabe con certidumbre cuál será el camino de las bienes raíces en Texas, se espera un 2017 más benévolo, más próspero, que tenga más altos rendimientos y, sobre todo, con una de las inversiones más controlables que existen, con una apreciación estable, con muy buena ocupación y con unos muy buenos rendimientos. Estos sólidos rendimientos hacen, al mediado y largo plazo, una de las mejores y más rentables inversiones que existen. Así mismo los invito, si tienen alguna pregunta de bienes raíces comerciales en el Estado de Texas, así como lo hizo Raúl, están cordialmente invitados a enviarme un comunicado. Si les interesa, el botón de suscripción está abajo. Así mismo pueden estar al día en periódicas comunicaciones que tenemos y los mantendré informados. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.